Pregúntale al doctor. Llega gracias a Inga Pharma. Doctor Forda, a consulta por favor. Muchísimas gracias amigos. Y hoy como todos los días nos corresponde el bloque en el cual tratamos de contestar algunas preguntas de nuestro público asistente. Pregúntele al Doctor TV. Vamos para ir. Hola, hola. Hola señora, ¿cómo está? Bienvenida, muchísimas gracias. Buenas tardes doctor. Mi pregunta es, ¿qué puede provocar una preeclampsia en el embarazo? Exactamente la causa no se conoce. Lo que sí se conoce es que existe mayor predisposición en ciertas personas. Primero, hay un tema genético. Si por ahí la abuela tuvo preeclampsia, hay mayor posibilidad que la nieta tenga preeclampsia, por decir algún tema genético. Esa es una teoría, vamos a decirlo así, que se puede comprobar por estadística. Nada más. La causa exacta, como digo, no se sabe. Pero también existe otra teoría que es el origen inmunológico. Es como que la mamá se vuelve un poquita alérgica, vamos a decirlo entre comillas, por favor, para que no me malentiendan, contra el bebito que tiene dentro, por una incompatibilidad inmunológica. Esa sería otra teoría. Y la otra son problemas relacionados con la madre. Por ejemplo, mamá muy mayor o muy menor, vamos a decirlo así, que sea el primer embarazo después de mucho tiempo. Y otras enfermedades, por ejemplo, como que la mamá tenga hipertensión arterial. Usted sabe que la preeclampsia también va con hipertensión arterial. Y también algunas propias del embarazo, por decir, anomalías del feto. Pueden originar en la mamá que tuviera un cuadro de preeclampsia, alguna infección, como infecciones urinarias a repetición, etc. La causa exacta no se conoce, pero la predisposición está en esas características que le he indicado. Muchísimas gracias. Hola, señora, ¿cómo está? Bienvenida a la orden. ¿Cómo está? Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿todas las personas obesas tienen colesterol alto? No, señora. Curiosamente no. Lo que sí en la gran mayoría de personas con obesidad tienen los triglicéridos altos, que viene a ser una especie de la materia prima con la cual se hace el colesterol. Vamos a decirlo así. Pero pueden haber personas obesas que tengan colesterol normal, porque no solamente de lo que come sale el colesterol. También tienen que ver cosas como el estrés, la actividad física, el desarrollo hormonal, muchísimas cosas. Ahora, mucho más colesterol alto tienen los obesos que los delgados. Eso sí. Gracias a usted. Hola, señora. ¿Cómo le va? Bienvenida. Muchas gracias. Doctor, buenas tardes. Una consulta. ¿La mala circulación puede provocar úlceras en la piel? El doctor responderá a esta pregunta en el siguiente bloque. ¿Es normal que los dolores de cabeza provoquen náuseas y vómitos? Esto es Doctor TV. Aquí en Doctor TV. ¿La mala circulación puede provocar úlceras en la piel? Sí. No es lo más frecuente que ocurra en la piel. Mucho más frecuente es que sea en las zonas a distancia. La punta de los dedos, la punta de los dedos del pie. Pero cuando hay una mala circulación y la persona, por ejemplo, pasa muchos periodos de tiempo recostado, existen lo que se conocen como úlceras de presión, que vienen a ser las famosas escaras, que es donde se ha perdido la masa muscular, el tejido graso. Entonces no hay como colchoncito como para poder echarse. Entonces las personas a veces pueden apoyar el huesito de la espalda y quitar irrigación a la zona de la piel. Ahora, si uno ha tenido cirugías, por ejemplo, ha tenido desvascularizaciones de algún tipo o algo así, sí podrían haber lesiones de la piel más en relación a problemas varicosos, venoso, que otro tipo de problema. La verdad es que sí, una mala circulación hace que no nos llegue sangre a donde debería llegar. Uno de esos sitios podría ser la piel. Ahí era todo. Gracias, gracias. Otra preguntita. Hola, ¿cómo le va? Bienvenida. Muchas gracias. Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿es normal que los dolores de cabeza provoquen náuseas y vómitos? Señora, algunos dolores de cabeza sí provocan náuseas y vómitos, sobre todo cuando se trata de cuadros migrañosos. Un dolor de cabeza simple puede provocar un poquito de mareos, disconfort, pero cuando ya se trata de un cuadro migrañoso, ya es una entidad general, sí puede producir náuseas, vómitos, porque hay unos neuroreceptores del dolor que estimulan al centro productor del vómito, incluso con mareos, que pueden hacer que uno tenga esa sensación de querer devolver, ¿de acuerdo? Y esto sucede incluso como con un dolor, como si a una persona le apretaran el ojo para adentro. Esa sensación puede producir náuseas, vómitos, mareos severos. Sí, es verdad. Muchas gracias. Hola, señora, ¿cómo está? Bienvenida. Muchas gracias. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿los alimentos diuréticos pueden ayudar a bajar la presión? Sí, señora, los alimentos diuréticos pueden ayudar a bajar la presión. ¿Qué es lo que hacen los diuréticos? Hacen que nosotros orinemos más, ¿de acuerdo? Al orinar más, bajamos la cantidad de sangre que hay en los vasos sanguíneos, porque hemos botado agua. Por lo tanto, disminuye la presión dentro de los vasos sanguíneos, ¿de acuerdo? Ahora, no es magia, señora. Uno por comer piña, por ejemplo, no le va a bajar la presión. Si uno tiene hipertensión, tiene que tomar su medicación. Eso es lo más importante. Los alimentos pueden ayudar a estos medicamentos a mantener una presión saludable. Pero no es que por comer alimentos diuréticos uno ya va a dejar la pastillita. No es así, ¿de acuerdo? Muy bien, muchísimas gracias. La voy a dejar con el micro un segundito. Muy amable, doctor. Gracias. Muy bien. Amigos, como todos los días, recordaremos el día de hoy solamente con tres palabritas para acordarnos de este programa. Hemos hablado de una entidad muy preguntada por mucha gente, sobre todo en nuestra página web. La verdad es que el vitíligo es una enfermedad que afecta la pigmentación de la piel. Ojo, señora, no es contagioso. El vitíligo no contagia. Se debe a que las células que producen el color de la piel se destruyen o se autodestruyen, produciendo manchas blancas en la coloración de nuestra piel. El estrés puede ser el principal detonante para que esto ocurra. Hay zonas de aparición que comienzan como manchitas blancas, ya sea en la cara alrededor de la boca o en el área genital. Si usted la descubre, acuda cuanto antes a un dermatólogo, porque tiene tratamiento cuanto más rápido pueda uno trabajar en estas lesiones. Hágalo y va a ver que no va a tener mayor problema. En un bloque muy especial hemos hablado de proteínas superpoderosas. Toda la vida tenemos que consumir proteínas. Lo que pasa es que durante la infancia, juventud, adultez o adulto mayor, existen algunas proteínas que son mejor recibidas por nuestro cuerpo. La kiwicha, fuente de proteína, frutos secos, fuente de proteína, las menestras también, la carne, sobre todo carnes blancas para el adulto mayor, y el huevo, la clara de huevo, tiene probablemente la mejor proteína del mundo. No desperdice la oportunidad de tener una buena nutrición a lo largo de su vida. Consuma proteínas. Ver una huella plana como si fuera un tamal en un niñito entre 3 y 4 años podría ser el aviso para decirnos que tiene pie plano. El pie plano de por sí no causa mayor problemas en ese instante, pero sí puede producirlos en el futuro. Es así como puede uno optar por una postura equivocada por el hecho de tener un trastorno en la planta de los pies. Deje huella, una buena huella, pero que preferencia que no sea de pie plano. Hay tratamiento cuando se detecta a tiempo, y eso es lo que hay que hacer, fortalecer músculos y tendones para tener el pie fisiológicamente activo. ¡Mil gracias! Amigos, y mañana descubra cuatro señales de alarma de graves enfermedades que pueden enconderse en sus ojos. Y le daremos además los mejores consejos para la limpieza y la protección vaginal. ¡Ojo con eso! Muchísimas gracias, amigos. ¡Nos vemos el día de mañana! ¡Chao, chao, chao! ¡Chao, adiós! ¡Hasta luego! ¡Chao, que les vaya muy bien! ¡Adiós, gracias! ¡Gracias, gracias por su pregunta, señora! ¡Adiós, hasta luego! ¡Chao, chao! ¡Chao, señor, gracias! Muy bien, hasta luego. ¡Que les vaya muy bien! ¡Chao!